Durante este mes de junio, un total de 14,805 licencias de conducir de todos los tipos A, B, C, D y E llegarán a su fecha de caducidad, según los datos facilitados por Asesoría de Tecnología de la Información del COSEBI. En los controles en carretera que se realizan en Pérez Celedón, es normal encontrar personas con este documento vencido. Por lo anterior, se hace un llamado a las personas conductoras para que revisen la fecha de vencimiento de este documento y agenden una cita para realizar el trámite de renovación. Es importante recordar que la Ley de Tránsito permite que este documento sea renovado hasta tres meses antes de que venza, por lo que incluso las personas cuya licencia caduque en julio o agosto pueden realizar desde ya el trámite de renovación. Conducir con la licencia vencida se multa con 23,488 colones. La prestación de este servicio se brinda con cita previa. Por ejemplo, este jueves 10 de junio, a partir de las 8 de la mañana, se habilitan los espacios en las sedes de Educación Vial. En la zona sur, hay una aquí en Pérez Celedón y otra en Río Claro. Esto para las próximas dos semanas. Las citas se pueden agendar sin costo alguno a través del sitio web servicios.educacionvial.go.cr barra inclinada formularios, barra inclinada solicitar cita trámite o con un costo por minuto llamando al 9,062-6356.